¿Por qué motivo vaciar su piso, casa o inmueble en St. Justes Bern? Si tiene intención de vender o alquilar su inmueble. Reformar y darle un lavado de cara al mobiliario anteriormente existente. O si sus anteriores inquilinos le dejaron el piso lleno de objetos no deseados. Nosotros se lo dejamos vacío. Gracias a nuestros años de experiencia ejecutando dicho servicio, proporcionamos seguridad, rapidez y cuidado con el interior y zonas comunes. Para presupuestar cada vaciado requerimos de fotografías o vídeo de los objetos a desechar. Además de las características propias del inmueble, de qué tipo se trata, si cuenta con ascensor, la accesibilidad, etc. Comparta toda su información vía WhatsApp al 633759649 y le atenderemos en unos instantes.